Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video por el canal de Hablábamos. El día de hoy decidimos ir a un tour del miedo. Exacto, del miedo. Se estarán preguntando por qué el miedo, chicos. Vamos a visitar el primer cementerio aquí en la ciudad de Lima. Conocida como el cementerio Pérez Vítero Maestro. Así que chicos, acompáñennos que está ubicado en Barres Resultos y les comento todo lo que fue en el tour desde las 6 de la tarde hasta las 9 y media de la noche. ¡Vamos para allá! Bueno chicos, acabamos de llegar al cementerio Pérez Vítero Maestro, ubicado en Barrios Saltos como les mencioné anteriormente. Chicos, el tour nos recogió exactamente en la esquina de la Casa Matusita, exactamente en España con Wilson. Para los que no seguían muy bien, está prácticamente al frente del centro comercial Centro Cívico que está en el centro de Lima. Chicos, demoramos aproximadamente 25 a media hora en llegar por el tráfico limeño. Así que les voy a mostrar, les voy a hacer unas tomas del lugar y también les voy a contar un poquito de la historia y todos los sucesos que pasaron aquí. Vamos a ver nichos, vamos a ver lápidas y muchas cosas más. Es la primera vez que voy a un cementerio de noche y que me voy a quedar hasta prácticamente las 9 y media, 10 de la noche. Así que chicos, acompáñennos en esta nueva aventura aquí en el canal de Hablábamos. ¡Vamos para allá! El Cementerio Presbítero Matías Maestro Llamado anteriormente Cementerio General de Lima y llamado comúnmente solo Presbítero Maestro. Es un monumento histórico ubicado en los barrios altos, ciudad de Lima, capital del Perú. Inaugurado el 31 de mayo de 1808. Fue el primer panteón de la ciudad ya que anteriormente los entierros se realizaban en alguna de las distintas iglesias. Fue bautizado en honor a su diseñador, el sacerdote Matías Maestro. Bueno chicos, estamos caminando por el pabellón de los suicidas. Voy a sacarme la mascarilla. Estamos viendo bastantes nichos. Nos comentan que aproximadamente más de 200.000 almas descansan actualmente aquí. Entre presidentes, entre héroes de guerra y etc. Así que seguimos avanzando. Vamos a ir a otro pabellón. Actualmente estamos en el pabellón de los suicidas. Y les dejo unas tomas para que puedan ver. La noche recién empieza. Y no olviden que estamos en el Cementerio Presbítero Maestro. Bueno chicos, acabamos de terminar y acabamos de salir del pabellón de los suicidas. Sé que quizá no puedo grabar mucho ya que no cuento con muchas linternas. Estoy tratando de mostrarles lo más que puedo. Pero ni siquiera el guía tiene una linterna fija. Así que seguimos conociendo un poquito más del Cementerio Presbítero Maestro. Considerado por la UNESCO como uno de los cementerios más bellos de Latinoamérica y reconocido como patrimonio cultural de la nación. Este museo es el camposanto más antiguo de Perú. Que por su grandiosa arquitectura y finas esculturas es valorado por miles de habitantes tanto nacionales como extranjeros. Bueno chicos, les comento cómo vamos. Aproximadamente media hora. Acabamos de pasar por el pabellón de los recién nacidos. De los bebés. De muchos niños que no llegaron a más de 5 años. y otros que simplemente nunca pudieron nacer. Seguimos avanzando hacia otro pabellón. Les voy a dejar unas tomas. Sé que no son muchas, pero espero que puedan conocer un poquito más de ese cementerio. Vamos para allá. En él descansan los restos de figuras históricas como Héroes de la Patria, tales como Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Alfonso Garten, Andrés Abelino, etc. Expresidentes peruanos José de la Ribaguero, Manuel Pardo de la Valle, Augusto Vélez Guía, Nicolás de Pierola, etc. Literatos como Ricardo Palma, Abraham Valderomar, José Santos Chocano, Ciro Alegría, entre otros. Científicos como Eduardo de Javis y el famoso niño milagroso llamado Niño Ricardito. ¡Gracias! 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 Una chica la cual murió poseída jugando la Ouija. Está aquí exactamente. La chica se llama Emilia Montañez. Nos han contado una pequeña historia. Tenemos que caminar un poquito más rápido porque nuestra guía se va. Como pueden observar en las lápidas, algunos artistas que realizan ese tipo de trabajos ponen una firma. Raramente, misteriosamente, podemos ver que en su lápida firma una artista con su mismo apellido de ella, Montañez. Lo cual la leyenda dice que el espíritu de la chica haya poseído al artista y ella misma haya firmado la parte externa de su tumba. También nos cuentan que han tenido que darle un lugar de descanso partido en dos. Uno arriba y uno abajo, ya que en uno descansa su cuerpo y en el otro puede descansar su espíritu. No podían solamente tener uno solo. Así que chicos, seguimos avanzando y conociendo un poquito más de el cementerio presbítero maestro. Gracias. 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 Nos vemos con el video y seguimos conociendo un poco del cementerio presbítero maestro. Gracias. 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 Aún nos queda aproximadamente 40 minutos de recorrido o media hora. De aquí tenemos que pasar a otro pabellón y les voy a seguir mostrando un poquito más de las imágenes de este cementerio. Vamos para allá. Gracias. 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 Imágenes anteriores. Acabamos de pasar por la estatuilla, ¿no? Un lugar donde le rinden un pequeño culto al niño Ricardito. Un niño que cuentan aquí es muy milagroso. Y también pudimos ingresar a una tumba profanada. Todo esto lo han visto anteriormente en las tomas que acaban de pasar. La luna llena realmente se prestó para el día. Así que hay que seguir conociendo un poquito más el cementerio. Vamos para allá. Bueno, chicos, ya acabamos con la aventura del día de hoy. Fue un placer estar con ustedes mirando todo el interior del cementerio Presbitero Maestro ubicado en Barrios Altos. Ya saben que en la cajita de descripción les voy a dejar los números de contacto y les voy a dejar la dirección exacta del cementerio por si ustedes gustan venir y conocer de día para los que no se atreven a venir a un tour nocturno. Antes de acabar el video quiero dejarles unos cuantos tips. A ver, chicos. Procuren traer abrigo ya que en distintas zonas del cementerio corre bastante aire ya que estamos muy cerca a lo que es el tren aquí en Lima. También traigan una linterna. O sea, yo creo que a pesar de que creo que el feeling debería ser un poquito más oscuro cuando les están explicando las historias y todo lo que ocurrió en ese cementerio, cómo se formó y etcétera, van a necesitar una linterna. Y yo creo o más o menos me di cuenta que con la del celular no alcanza, no es suficiente. Traigan el celular súper cargado, un cargador portátil si es que necesitan y vengan con muchas, muchas ganas de turistear en la noche este gran cementerio. Así que chicos, nos vemos en la próxima oportunidad. Ya saben, feliz Halloween. Ah, y antes de acabar el video, chicos, si llegaron hasta esta parte, ¿qué esperan? Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, dejen un like y un comentario para poder seguir creciendo y seguir subiendo videos con este tipo de contenidos. Así que chicos, nos vemos en la próxima aventura. Chao, chao.